¡Buena cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikego Taimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Sé que es raro verme así, casi nunca aparezco así en el canal. Pero hoy se estrena la segunda temporada de Kawaiya-sama. Y la verdad es que es un anime que a mí me gusta un montón, sobre todo este personaje que es chica. Y pensé que era buena idea hacer reacción del primer capítulo con cosplay, así que aquí estoy. Aunque se lo advierto, no estoy muy segura si voy a subir la reacción semana a semana. Pero aún así quería intentarlo a ver qué onda. Como ustedes saben, yo nunca leo el manga de ninguna de las series que veo aquí en YouTube. Y en ninguna serie que veo en general. Así que estoy muy emocionada por esta temporada. Ojalá salga otro baile de chica para poder bailarlo. Así que sin más preámbulos, vamos a partir con el capítulo número 1 de Kawaiya-sama, segunda temporada. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Y esto? ¡Qué freak! ¡Ah! La minita esta. ¿Cómo se llama? Creo que era Sayaka, ¿no? Hayasaka, eso era. ¿Qué? ¿Qué cambio es ese? ¿Qué le habrá puesto, hombre? ¡Ay, que lo durmió! ¡Ay, qué hardcore! ¿Qué? ¿Lo va a medir? ¡Ya! ¡Ya! ¡Una alerta, qué chucha! ¡Ay, qué chucha! Linda, mi niña. Va a ser como medio difícil porque seguro viene... ...claro. Pero es fácil espantar a... ...a él. ¡Ay, olvidé su nombre! ¡Qué mala soy! Ishigami. Ishigami-kun. ¿Pero con chica? ¿Ah? ¡Ahí vengo yo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué extremo! ¡No! F por Ishigami. ¡Pasa, repito la F por el juego y eso! Te apuesto que sigue ahí. ¡Bebé! ¿Y ahora? Ha cambiado un montón. Se ve guapo. ¿Ya algo así? ¿En serio? Para presumir. ¡Ya! ¡Ponele color! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Ya... Ya... ¡Ja, ja! ¡Pum, pum, pum! ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy buena! ¡Qué bien es de lo mismo ella! ¿Qué le van a preguntar? ¿Qué le van a preguntar? ¿Eh? ¿Cómo van a saber qué están haciendo? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no están haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, chica! ¡Te adoro! ¡Qué buena música, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, el rollo de Kaguya! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ya, todos los buenos re fascinados mirando! Kaguya se muere, se muere, se muere. ¡Chica no un chinkonsen! ¡Oh! ¡Ah, ok, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, Kaguya y Koto! ¡Ah, caso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mala onda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mala onda con chicas! Pues lo es Sí, pues pónganle bueno ¿A ustedes les gustan los juegos de mesa? A mí me gustan un montón Oh, muerto Qué fácil perder Fácil Qué extraño el juego Mala onda Pum, pum, pum Oh, F Pero amiga Kaguya, no es dinero real Pobrecita No es lo que ella quiere precisamente Decrepita No Oh, no es lo que me gustan los juegos de mesa Oh 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 Qué lindos Oh Oh, mira la carita de Shirogane ¿Verdad? Pensé que iba a pasar algo así Oh Qué guapas Ya no es lo que me gustan los juegos de mesa Qué trágico No es lo que me gustan los juegos de mesa No es lo que me gustan los juegos de mesa No es lo que me gustan los juegos de mesa No es lo que me gustan los juegos de mesa Ya la buena que soy de todo No es lo que me gustan los juegos de mesa No es lo que me gustan los juegos de mesa No es lo que me gustan los juegos de mesa Jajajaja ¡Aaah! Kaguya, sus emociones son muy fuertes, eh De repente está como Como muy violenta Después como toda así como ¡Ya, feliz! ¡Qué tierna! ¡Aree! ¡Uh! ¿Este es el opening? ¡Uh! ¡Me gusta! Quiero ese gorrito De detective chica O quizás el ending Igual tenía pinta de ending Pucha Bueno, vamos a tener que esperar la próxima semana Para ver si era el opening o no Pero me gustó mucho la canción O sea, suena muy parecido al primer opening Que a mí el primer opening me fascina un montón Y tenía muchas ganas de que fuera parecido Y como que tiene la misma esencia Así que estoy contenta Bueno, cabros En fin Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que no estoy muy acostumbrada A subir de este tipo de contenido a mi canal O sea, en sentido de este tipo de animes Casi siempre subo shonen y cosas así Entonces es un poco raro que suba este género La verdad es que no sé si habrá reaccionado de la mejor manera Pero como les dije al principio que era subir el primer capítulo No estoy segura si voy a seguir subiendo todos los capítulos de Kawuyasama Pero aún así por lo menos tenemos este Sobre el capítulo los que ya han visto Kawuyasama Como que entienden más o menos cómo funciona esto Que es como entre competencias y cosas así Entonces siempre como tranquilitos O sea, es como de humor, como de situaciones y cosas así A mí me gusta mucho Kawuyasama De verdad que me gusta un montón Así que como primer capítulo lo encontré tranquilito Así que bien Solamente espero que de verdad salga algún baile de chica Porque lo necesito O algún baile de cualquier personaje El personaje que salga voy a hacer baile igual Y espero que les haya gustado verme así de cosplay Por aquí les dejo el Instagram y el Twitter por si quieren seguirme Ahí se los dejo siempre Estoy súper activa en esas redes sociales Les recuerdo que tengo un Instagram de dibujitos Por si me quieren seguir ahí Me ayudarían un montón que me sigan en esa cuenta También por aquí les dejo mi Facebook Y ya saben que no lo ocupa tanto Pero siempre te ocupa lo un poquito más Y por último les dejo mi canal de Twitch Que hacemos directo de lunes a viernes a las 21 horas de Chile Así que ahí nos vemos Y bueno tengo nada más que decir Más que nos vemos en un próximo video Así que no olvides Vos dale y ponele bueno ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!